El asesino de los punchlines, AKA versus veneno, me dicen acerón, Crystal 8, probando el sonido. Acaban de soltar al crack, nunca force en pa' que no la maque, no pueden por más que traten en mi corazón. Aman los coristas que mandraquen cuando agarro el mic, tienen que mamata que la saquen, el quemarte y el beat. Con el martillo te estor, los instrumentales, los calibros como si fuera un motor. No me hables de problemas, por favor, que tu rabia es de golfin, mi loco, usted no tiene valor. Los discos míos son como un devol, te ponen a cabecilla, que en el cuello hay que ponerse mentol, parece que me bañen a morol. Cuando tuve este brillo, tú vas a pensar que fue que salió el sol. Nino viejo la baba de caracol, demasiado aceite, yo tengo un contrato con la Grisol. No sirven ni jugando voleibol, y yo lo hago increíble como Bruce Banner con Hulk. Le llega, sigue pensando que eres Dios, que cuando te frenemos no vas a ver quién te dio. Fue como un sorbete que usted se la bebió, te pongan en honor la del torito, la que dice se murió. Otro en la calle vi que se perdió, en tu propio barrio y nadie se metió. A tu jeba Billy Mayer también se le dio, y no te creas la gran mierda, que el Titanic era más grande y se hundió. Cuando empiezo a rimar yo nunca me paro, parece que escribo con tinta de oro, un flow demasiado caro. Con la careta de Jason me macarro, pa' que te como los ojos de Osuna, manini te ponga claro. Andamos atrás de los cuartos, la cocina y la sala, y te vendemos sueños con Red Bull pa' que tú cojas ala. Entrapasamos a sus fueros y se rebala, y aunque no sean malas, como los Mavericks tienen que dala. Despertan al monstruo del pantano, van a tener que formatear la letra a cabo de soltún troyano, todos sus esfuerzos serán en vano. Así que mejor usted no opine, calle ese viejo lesbiano, como Rubén Blas de metiendo mano, en los bolsillos con la pasta billo, no te hablo de Milano. Adito el rap como el cirujano, parecen atención y escucha el himno del hip-back dominicano. K.P. Aldo, que estamos like, wow, esta noche nos cingamos, all the bitches ain't ho. Ponte el go, que bajamos con to'o, la vaina directa desde el callejón. K.P. Aldo, que estamos like, wow, esta noche nos cingamos, all the bitches ain't ho. Ponte el go, dominican, you ready, no, oh. Si tú eres dominicano, cabecen, cabrón. Freestyle 8, probando el sonido. A mí me dicen acero, eh. El de los versos veneno. Frum, frum. You some nigga. El asesino de los punch-knife. Agárrense el cuello. ¿Qué hora fue que empezó el cabeteo? Amigur. En Copenhague, estamos like, wow, esta noche nos cingamos, todo el fechis en ho. Ponte el go, que traemos leche, un consciente el blazing, cuando llego ro. Gracias por ver el video.